¡Vamos, empezamos! ¡Vamos, empezamos! Repito, teño un caballo Que nomás se lo montaba Era un gallo, cara blanca De siete cuartas y alzadas Ay, qué rey chulo animal Nomás hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su adiós lo adoraba Todos los días muy temprano No vayaba y lo enseñaba Y el gallo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la vida hasta Terán Jamás perdió una carrera A qué rey chulo animal Corría como una fiera El porvenir a San Juan Tengo gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcer Nunca perdiera la vista Ya nunca vino a correr Ni en el llano Ni en la amistad Para quejar de sufrir José le dio tres balazos Así que tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia se hizo el fin De Pepito y su caballo ¡Horror! Desde la llantera De Zaguaripa